Aquí estamos en la casa del niño Lemuel García López. Aquí estamos invitados. ¡Aplausos! Porque ya se muere el tío. Se muere el muere el tío ya. ¿Cómo usted se siente? Porque la perra dio luz. Eh, muy bien. ¿Y usted, Josia? ¿Cómo usted se siente? Porque ya le muere el tío de su sobrino. ¿Por qué? Mal. ¿Por qué usted se siente mal? Porque le da un poco porque yo quisiera ser tío. ¿También? Dile a Samuel que padre entonces. ¿Y tú, Josia? ¿Cómo te siente tú, Benjamin? Eh, quiero casar a Maci. Estamos felices. ¡Aplausos! ¡Buenos años! ¡Aplausos! ¿Y tú, Josia? ¿Cómo te siente en este acontecimiento de la familia López? ¿Qué? ¿Qué te parió? Pero ya sé, claro, porque ahora estamos aquí, ahora estamos peor que nunca. ¡Wow! Un aplauso también por la visita hasta aquí. ¿Y usted, señor Brian? ¿Cómo usted se siente con este acontecimiento? Cuidado, no se me comen una pata. Te repito, pero no hay pata. Cuidado, mamá, que me comemos una pata. ¡Aplausos! ¡Dámonos gigantescos, no! Aquí en la casa de Nemoé. Vamos a reentrevistar. Vamos a reentrevistar a una persona que tuvo mucho que ver con esto de los perros. Él se llama Nehmiah. Nehmiah es desde el tío primario de la perra. De Luqueza, de Duki. Se dice, me dice, Duki. Nehmiah. ¿Qué usted piensa de este acontecimiento ahora? Yo no pienso nada. Porque está bravo tú. ¿Y entonces? Y no gusta el niño. Ahora vamos aquí, a los camaritos, díganme camarógrafo, que soy yo mismo. Aquí vamos a entrevistar ahora al responsable del dueño de la perra que es Nemuel. Nemuel. Aplausos para Nemuel, el público. El público presenta. Ok, Nemuel. ¿Cómo usted se siente al ser tío ahora, nuevamente? Bien. ¿Y qué tú tienes que hacer de la perra? ¿Cómo fue el parto de la perra? ¿Fue normal? ¿Fue atravesado? ¿Cómo fue? Normal. ¿Cómo sabe que fue normal? No. ¿Está contento con los perros? ¿Está contento con los perros? Sí. Anda a ver y demuéstralo con uno de tus sobrinos. Bueno, aquí tenemos a la abuela. Mire la abuela. La abuela está de un lado, la abuela. Exactamente. Pensamos sobre ti. Una pregunta. ¿Qué usted piensa con respecto a sus hijas que parió? Señora, les voy a decir a ustedes. La hija que dio a Lu es buena gente, pero la mamá es una perra. Es una pura perra. No se puede hablar con ella. Es una perra, pero con pata. Es perra, pata. La hija es muy bien, de verdad. Usted me viene a verla. Hablen con la hija. Porque el que habla con la mamá es una perra. Y para la prueba mía lo hay. ¿Qué usted piensa, doña? Es una perra. Es una perra. Aquí estamos otra vez entrevistando a nuestro frío de Muel. Muel, ¿cuántos perros fueron? Muel, ¿cuántos perros fueron?